¡Muere! 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 Y ha ayudado a estas personas que dijeron que ya se iban a unir al bando de los Minutemen. Al bando de los Minutemen. Y como ya este territorio es aliado, se supone que ya los puedo ayudar. Ya puedo tener acceso aquí al taller. Y al parecer tienen bastantes materiales muy buenos. Tienen madera, multipapa, tela, tornillo. Tienen cosas para construir, pero nada del otro mundo. No es como si tuvieran munición para mis armas, que ahora mismo no necesito. Pero en algún momento se podría ofrecer. Ahora, ¿qué es lo que les hace falta? Si se fijan en la parte de arriba, es que todo esto lo hice en mi pueblo natal. Pero no lo grabé. Ahora quiero grabarlo para que vean más o menos en qué consiste esto de construir una aldea y cómo ayudarle. Si se dan cuenta, en la parte de arriba aparece todo lo que ya tienen disponible. Pero la defensa está en cero. Entonces todas estas personas, estas personas están indefensas ante los violentos ataques de las criaturas del bosque. Así que vamos a poner algo de defensa. No puedes dar órdenes a esta persona. Si yo no quiero dar órdenes a la persona, yo estoy aquí construyendo cosas. Puestos de guardia. Hay que poner unos puestos de guardia. Lo giro con este. Ok, sí. Me acuerdo. Creo que me acuerdo bien. Creo que me acuerdo bien cómo se... Cómo se hacía esto. Vamos a poner un puesto de guardia por este rumbo. Aquí pongo uno. ¿Puedo poner otro? Creo que ya no me alcanza para poner otro. Madera. Acero. Híjole, falta acero. Bueno, vamos a conseguir acero de esta cosa. Esta cosa. Desguanzar. Dos de acero. Perfecto. Ya puedo hacer otro. Vamos a poner el otro. La vez que yo llegué a este lugar y que me atacaron fue por aquí. Así que vamos a ponerlo por aquí. Listo. ¿Y esto qué es? Esta es una torre de guardia. Y para este también necesito acero. Y no tengo. Parrilla. La parrilla. Yo creo que la voy a desguanzar porque no sirve así que tú digas. Uy, sirve mucho. Pues no. No sirve. Vamos a quitar estos ladrillos. Ladrillos. Que me dan hormigón. Es lo interesante de este juego. O sea, no nada más es un shooter de mundo libre. Sino que te da esta oportunidad como que de interactuar con tu entorno. Para que crees cosas. Miren, aquí acabo de conseguir madera. Esta es para agua. Eso lo tengo que dejar porque es bueno. Porque de ahí sacan el agua del pozo. ¿Eso qué es? Bloque de hormigón. Bueno, vamos a quitarlo también. Bloque de hormigón. Esto será cerámica porque es un baño. Sí, cerámica. Esta es una fogata que no sirve para nada. Y todavía no tengo suficiente acero. ¿Dónde voy a sacar más acero? Creo que de esta caja. ¿Esto qué es? Es una especie de refrigerador antiguo. Tres de acero. Digo, cinco de acero y goma. Ya. Con esto será más que suficiente. Vamos a poner la torre de vigilancia. Aquí en la parte de arriba. Así. Muy bien. Ahora hay que asignarles personas. Dice que se le tiene que asignar. Una persona al puesto de vigilancia. Y creo que puedo asignar a esta. A ver. No me acuerdo muy bien cómo era. A ver. Hago esto. Y le digo a ella. Ordenar. Y la ordeno para que vaya allí. Listo. Defensa. Seis. Ya tenemos seis de defensa. Ahora. A este le pongo ordenar. Y lo mando. A esta otra creo. Claro. Listo. Seis de defensa. El recurso ya está asignado. No. Pues de hecho ya. Ya está asignado todo. Ya tienen seis de defensa estas personas. Ahora en teoría deberían estar más felices. Miren. Aparece felicidad 50. Y subiendo. ¿Por qué subiendo? Porque antes no tenían defensas. Ahora ya tienen. Gracias a quién. Gracias al. Al bondadoso de Epsilon. Que les acaba de hacer el favorzote. Ahora vamos a la misión que sigue. Ahora ya que. Que hicimos felices a estas personas. Toca ir a otra misión. Pero no sé exactamente en dónde. Creo que tengo que volver aquí a. Sanct. Sanctuary. Sanctuary se llama. Vamos a hacer un viaje rápido. Sí. Vámonos para allá. Podría aventármelo a pie. Para ver que me encuentro en el camino. Pero. No suelo encontrarme nada interesante. En estos caminos. Así que. Aparte. Ya tengo munición. Ya tengo munición. Y. El capítulo. Antes del capítulo. Pasado. Que subí. Me dediqué a conseguir un montón de cosas. Precisamente. Para. Para. Al momento de estar grabando. Poder hacer los viajes rápidos. Y no tenerme que estar entreteniendo. ¿Saben? Ya. Supongo que. En algún momento. Voy a grabar un episodio. En el que voy a asaltar una base. Como misión secundaria. Que está. Muy divertido. Me divertí mucho. Consiguiendo estas armas. Porque es. Infiltrarse en las aldeas. Y comenzar a. A matar. A diestra y siniestra. Vean a cuantos puestos de control. Le puse a estas personas. Vean nada más. Tienen ellos de defensa. Once. Porque tienen un montón de cosas. He destruido casas. Etcétera. Miren. Por ejemplo. Esta casa. Creo que la puedo destruir. No. Esta no la puedo destruir. Pero bueno. Destruí casas. Destruí casas. Ahora. Aquí no está la misión. La misión está. De este lado. Así que vamos. Vamos allá. ¿Con quién tengo que hablar? Ya me cansé. Se me olvida que este mono se cansa. Se me olvida que este mono. ¿Qué onda? Y ella cuidará de ti. Sí. ¿Cuál es la misión que tienes para mí, hombre? ¿Recuerdas el asentamiento al que me enviaste para que ayudara? Ha decidido unirse a los Minutemen. Qué gran noticia. Sabía que eras la persona adecuada para el trabajo. ¿Hombre? Por cierto. Deberías tener una de estas pistolas de bengalas. Puedes usarla para pedir ayuda a cualquier Minuteman cercano. Ahora no resulta muy útil. Pero cuando tengamos más asentamientos aliados. Conseguirás ayuda en cualquier sitio. Necesito preguntarte algo. Supongo que sabes que soy uno de los últimos Minutemen. Pero nunca te he contado qué nos pasó realmente. ¿Último Minutemen? ¿De verdad eres el último Minuteman? A lo mejor no, literalmente. Debe de haber montones de antiguos Minutemen por ahí que lo dejaron. Asqueados tras la masacre de Quincy. Pero nosotros éramos el último grupo activo de Minutemen. Y ahora estoy yo solo. Órale, masacre de Quincy. ¿Qué fue la masacre de Quincy? Creí que a estas alturas toda la Commonwealth lo sabía. Yo estaba con el grupo del Coronel Hollis. Unos mercenarios llamados los... Y yo pajareando así viendo el techo de... Mira un pajarito. La gente de allí pidió ayuda a los Minutemen. Fuimos los únicos en acudir. Los otros grupos nos dieron la espalda. A nosotros y a la gente de Quincy. Solo sobrevivimos unos cuantos. El Coronel Hollis murió. Así que terminé a cargo de los supervivientes. No llegamos a encontrar un lugar seguro para instalarnos. Un desastre tras otro. Ya viste como acabó en Concord. Sí, pues qué mala onda, eh. Qué mala onda, la verdad. No te rindas, hasta nunca. Eh... Sé lo que se siente. Sé lo que es ser el último superviviente. Ya, supongo que sí. Por eso estamos hablando. Yo no puedo reconstruir a los Minutemen. Pero creo que tú sí. Ah, Chiss, ¿y yo por qué? ¿Y tú? ¿Por qué no lideras tú a los Minutemen? Porque no es lo mío. Yo puedo sacar adelante a mis hombres en un tiroteo. Puedo defender un perímetro complicado. Pero eso no va a bastar para rescatar a los Minutemen del abismo. Necesitamos a alguien que pueda unir a toda la Commonwealth por una causa. Y creo que tú eres la persona adecuada para ocupar ese puesto. ¿Y yo por qué? Eh... ¿Por qué yo? Mira, ahí está. ¿Qué te hace pensar que puedo hacerlo? Nos salvaste en Concord. Tú no tenías nada que ganar con ello. ¿Y eso qué? Tenías tus propios problemas, pero de todas formas lo hiciste. ¿Esa clase de generosidad hace bastante tiempo que no abunda por aquí? Yo lo hice nada más porque quería una pistola. Bueno. Vale. Lo haré. Bien. Yo te ayudo. Bien. Te doy la bienvenida. Creo que este es un nuevo comienzo para los Minutemen. Sí, gracias. Y también para la Commonwealth. Sí, gracias. No te preocupes. Estaré a tu lado todo el camino. Ajá, es lo que dices. Es lo que dices. Menudo ascenso. Sarcasmo. General. Menudo ascenso acabas de concederme. El líder de los Minutemen siempre ha tenido el rango de general. Nuestro último líder fue el general Becker. Cuando murió en el 82, nadie se puso de acuerdo en quién debía ocupar su puesto. Lo bueno de ser el último Minuteman es que no hay nadie que discuta conmigo cuando digo que eres el nuevo general. Ahora te toca a ti y hacer que realmente signifique algo. Me han avisado de un asentamiento amenazado por saqueadores. ¿Y qué? Lo señalaré en tu mapa. Ve a enterarte de qué necesitan. Nos vendría bien contar con el apoyo de más asentamientos. Ok. Bueno. Supongo que parezco general con mi traje de matón y todo. Eso. Eso debería significar algo, ¿no? Aquí tengo otra misión, pero no estoy seguro de qué se trata, ¿eh? Hay otra misión aquí. No sé si es misión secundaria o misión primaria o lo que sea. Pero lo malo es que creo que está en esa isla. Y si me meto aquí a la radiación, pues voy a valer... Mira, el perrito sí puede. A ver qué pasa si me meto. Vamos a ver. Radiación. Ah, mira, ya no me hizo nada. Qué bueno. Qué bueno, ya no me hizo nada la radiación. Ahora, aquí estoy. No, de hecho creo que no es por aquí. Es aquí. Según esto, dice que es aquí, pero creo que más bien esto es un punto que yo puse. Sí. Esto más bien es un punto, miren. Puedo mover marcador, quitar marcador y ya. Sí, más bien esto es un punto que yo puse. Yo pensando que era una misión, pero no. Sin saber, mientras aprendía a moverle al juego... Miren, ahí ya me subió más 3 de radiación. Ni modo, así pasa. Sin saberlo, supongo que puse ese marcador. Pero en fin, ahora tengo otra misión más. ¿Dónde están las misiones? Aquí está. Perdón por eso. Tengo aquí fuego de apoyo. Escucha la frecuencia militar AF95. ¿Y esa cómo la escucho? Bueno. Joya de la Commonwealth. Ah, esta es otra, eh. Ir a Diamond City. Pero está bien lejos. En todo el recorrido que hice la vez pasada no puede llegar a Diamond City. Pero bueno. Dice que tengo que hacer... ¿Qué? ¿Cuál es la misión que me dio este fulano? Varios. Lleva Jet a Mamá Morphe. Ah, ese sí lo tengo. Tengo suficiente Jet. Un montón de Jet que tengo para... Si no saben qué es el Jet, pues es como droga o algo así. Para que la viejita tenga sus visiones acá bien chidas, ¿no? Ahora vamos a aumentarnos. No sé si la resistencia o el carisma. Igual me puedo aumentar el carisma. O la inteligencia. Es que la inteligencia es una medida de agudeza mental. Respecto a la cantidad de puntos de experiencia obtenidos. Ahora obtienes un punto al instante. Ah, caray. Percepción. Es que me gusta la percepción porque me da más este... Me da mejor puntería al momento de disparar. Y créanme que la necesito muchísimo, eh. Créanme que necesito muchísimo la puntería. Porque a veces se complica demasiado el atinarle... El atinarle a los enemigos. Ahora, ¿dónde está la misión? Aquí en el mapa no me tiene señalada... No me tiene señalada ninguna misión. ¿Se dan cuenta? Absolutamente ninguna. Solamente aquí en la misión me dice que... Escucha la frecuencia militar. Pero no estoy muy seguro de dónde. Mientras estaba cerca de... Ha recibido una transmisión de radio militar. Debería escuchar y averiguar qué está. Una transmisión de radio militar. Eso no sé muy bien cómo es que tengo que ver esa cosa. Pero en fin. Lo que podría hacer ahora mismo... Habla con los colonos de estación de Overland. Reparar tuberías. Ahorita lo que... Ahorita mismo lo que me aparece aquí que puedo hacer... Es ir a Diamond City. Así que supongo que... Que voy a ir. ¿Se dan cuenta? Ya me apareció ahora sí en el mapa un objetivo. Pero como les decía... Está bastante lejos. Miren hasta dónde está Diamond City. Diamond City está aquí. Y yo podría hacer un viaje rápido hasta aquí. No, de hecho ya puedo ir a Diamond City así rápido. ¿Qué? Aún no has descubierto este lugar. Coloca un marcador. Bueno, no. No coloques el marcador. Ahora. ¿Aquí sí puedo ir? Ok, aquí tampoco puedo ir. Me lleva. Quitar el marcador. Aquí sí puedo ir. ¿Verdad? No, puede ser. Ok, entonces tengo que... A partir de aquí... Continuar para ir a Diamond City, supongo. Va a estar un poquito complicado porque se ve que está lejos. Pero bueno, la parte buena de esto es que... Que ya había avanzado un poco en mi descubrimiento de nuevas armas y todo eso. Y supongo que tardaré menos en llegar a Diamond City de lo que... De lo que hubiese tardado. Si no hubiera hecho tanto descubrimiento por la zona. Ahora mismo está oscureciendo. Y según recuerdo, aquí podría encontrarme... Uy, podría encontrarme cosas muy hostiles, ¿eh? Me podría encontrar criaturas bastante hostiles. Necrófagos. Saqueadores. De todo. Así que tengo que irme con cuidado. Y con mi arma así, bien puesta. Con mi arma y con los pantalones bien puestos. Vamos avanzando. Tranquilo, tranquilo. Quiero ver más o menos como cuánto avanzo. Vean, si está... Algo lejecitos, ¿eh? Voy a tener que irme con cuidado. Vamos a poner la linterna porque si no... No sé si ustedes alcancen a ver, pero yo... Como siempre, mi pantalla es demasiado oscura. Y no alcanzo a ver... Muy bien qué es lo que ocurre... Por estos rumbos. Ahora. Aquí veo algo. Híjole, esa cosa sí aguanta un montón. Ya me he enfrentado a esas cochinadas. Y según mi experiencia, sí aguantan un montón. Y son un poquito complicadas de... De destruir. Así que vámonos así, tranquilos. Tranquilos. No hay que buscar problemas. ¿Para qué? ¿Para qué buscar problemas? ¿Para qué me hago que me bajen mi vida? Si ahorita estoy... Estoy bien con esto. Vamos, tranquilo. Tranquilo, albóndiga. Tú no empieces de agresivo que tú siempre eres. El perro siempre es el que empieza de agresivo. Este es un agente. Gente. A ver. Oye, gente. ¿Qué haces aquí? Oye, gente. Hola. Hola. Oye, buen perro. Pero se le ve solo. ¿No crees que necesita un compañero de juegos? ¿Compañero de juegos? ¿Dónde está? ¿Puedo comprar dos perros? Comprar perro. 250 chapas. ¿Puedo tener dos perros? ¿De veras? Ahorita no. Gracias, compadre. Vámonos. Y ni siquiera le dije que no. Nada más me fui y... Y ya. Lo ignoré. Simple y sencillamente. Lo ignoré. Y yo me voy por acá. Acá no hay nadie. Bien. Mientras no aparezcan enemigos hostiles, ahí hay un mutaciervo hembra. Según los mensajitos que aparecen cuando está cargando el juego, esos animalitos no son muy violentos que digamos. Se echan a correr porque les da... No. Este no se echó a correr. Uy. 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 Mira. Supongo que mientras le esté disparando... Ya. Ya se fueron. Bien. ¡Huyan, cobardes! ¡Huyan! ¿Qué pasa si mato a este? ¿A este lo podré matar? ¡Muere! 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 Bueno. Se escapó. Es que los mensajes que aparecen mientras carga el juego... Dice que son muy miedosos y que al mínimo contacto pues se echan a correr. Pero que van a atacar si se ven obligados a hacerlo. Y al parecer aquel tomó la decisión de atacar. Este ya está muerto. Pero desgraciadamente apareció... Híjole. ¿Por qué bebí agua? No seas tonto. A ver. Vete de este lado. ¿Qué pasó con el mutaciervo? Aquí está. Carne de mutaciervo y piel de mutaciervo. No estoy muy seguro de qué tanto me sirva. Pero en fin. No voy a cargar mi mochila con cosas... Con cosas inútiles. Híjole. Tengo que pasar... ¿Hacia aquel lado? Pero no estoy muy seguro de cuál es el rumbo que debo tomar. Ok. Ok. Supongo que voy bien. Podría cruzar por aquí. Podría cruzar por el agua. Uh. No, tal vez... Tal vez me he equivocado de camino, ¿eh? No, pues... Sí puedo cruzar por aquí. Definitivamente. Puedo pasar de este lado. Ahora me voy a la izquierda. Estoy escuchando disparos por allá. Hay acción. Eso es lo que me gusta. A ver, ¿dónde está la acción? Díganme. Díganme dónde está la acción que yo quiero pelear. Vamos, vamos, vamos. Aquí está el puente. Este es el puente que yo necesitaba. Necesitaba. Justo lo que yo necesitaba. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está la agresión? Yo quiero. Yo quiero agresión. A ver. Aquí no se ve nada interesante. Una llave. Pegamento mágico. Ah, lo agarro. Suele necesitarse el pegamento mágico. Banco de trabajo. Martillo, yunque, etcétera. Bueno, vámonos. Este no era un puente. Yo pensé que esto era un... No, sí es el puente, pero está de este lado. Ok. Voy a cruzar. Para poder llegar a Diamond City. Vámonos. Y ahora... ¿Para dónde es que en serio que no alcanzo a ver? Si ven que me quedo callado es porque estoy tratando de ver porque... No alcanzo a ver bien las cosas. Cucaracha. Un disparo. Y con eso tiene, miren. ¿Qué? ¿Por qué no le doy? Toma. ¿Ves? Era tan sencillo y no pudiste hacerlo, mono. Uy. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Se acabaron? Bueno, gracias. Ahora, cinta americana y fusible. No necesito el fusible. ¿Qué es esto? Zico. Oh, ok. Esto creo que es como para... Darme fuerza o algo así. Para volverme bien loco. Pierna izquierda de no sé qué. A ver, vamos a agarrar esto porque se ve que... Que podría darme... Una buena cantidad de... De resistencia, eh. A ver, vamos. Pierna izquierda. ¿Dónde está? Armas, atuendos. Aquí está. Esta. No. Esta no. No, 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 no. Este trozo de cuero para pecho. Trozo de cuero para pecho. Esto no, no. Este creo que es el que... Este sí me lo voy a equipar. Pero este no. Lo tiro. Lo tiro. Y ya, con eso. Es que si ven que tiro cosas es porque luego se llena la mochila. Y si se llena ya no puedo correr. Y hay veces que me encuentro cosas que sí vale la pena recoger. Y por tener basura como esa, no puedo recogerla. Así que hay que estar vaciando la mochila constantemente. ¿En dónde carajos estoy? ¿O qué es lo que acabo de descubrir? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, mira! Es un traje. Protección de mantenimiento. Ah, no. Es protector de mantenimiento. Balas. Clavo de vía. Bobina de repetidor. Y acero. ¿Y esto qué es? No estoy muy seguro de qué es esto. Ah, aquí hay una cosa. Cinta americana. Me la llevo. Y aquí hay una computadora. A ver. Bienvenido al no sé qué de Robco. Estado de la torre inactiva. Desplegar antenas. Listo. Tú, 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 tú. No se acerque, por favor. Desplegando antenas. No se acerque, por favor. Desplegando antenas. Desplegando antenas. Con permiso. Con permiso. Dice que desplegando antenas. Que no me acerque, por favor. Así que yo me alejo. Y supongo que ya con eso hay comunicación en... En la zona. Ahora vamos a ver el mapa. Ya estoy cerca. Ya estoy cerca. Puedo sentirlo. Puedo sentirlo que ya estoy cerca. Encontrada la señal de no sé qué. Vamos, vamos. Aquí hay una especie de granja. Aquí hay una especie de granja según el mapa. No sé exactamente en dónde, pero bueno. Vamos a seguir adelante. Creo que no me vaya a salir una criatura fea porque sí me da el patatús. Ahí sí me anda dando el patatús. A ver. A ver. Aquí no hay nada. No hay nada. Sígueme, perrito. Sígueme. Aquí hay hongos, pero no los puedo agarrar. Sígueme, perrito. Perdida la señal de no sé qué. Aquí hay un pueblo fantasma. Y estos pueblos fantasmas siempre suelen estar... ¿Cómo se dice? Infestados de saqueadores. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Zanahoria. Es zanahoria mutante. Maíz. Y más zanahoria. Y sandía. Y aquí debería vivir gente. Supongo que en este lugar debería vivir gente. Uy, se murió. ¿Quién te mató, muchacha? Pues quién sabe, pero yo me llevo su... Su dinero. Me llevo todas las chapas que tenga. En la caja registradora no hay nada, al parecer. Se le está cocinando la comida. Y bueno, eso es todo lo que hay por aquí. ¿Quién los habrá matado? Quién sabe. Pero hay que tener eso muy en cuenta. Que alguien mató a esa muchacha. Así que hay que irse con mucho cuidado. Igual ya estoy en Diamond City. No, todavía no. Todavía no estoy. Guardado automático. Escucho balazos. Escucho balazos. Escucho balazos. Vente, perro. Ven, sígueme. Albóndiga, si encuentras a alguien... Por favor, no andes de valiente. No andes de valiente metiéndote entre la gente, ¿eh? Híjole, se me hace que aquí sí va a estar lleno de... Albóndiga encontró algo. ¿Dónde estás? Albóndiga. ¿Dónde estás? A ver, ¿qué te encontraste? ¿Qué te encontraste? Dime. Ay, ¿para dónde vas? Vamos de este lado. A ver. Hay que seguir adelante. No, hay que ignorar al perro por un momento. Y hay que seguir adelante porque Diamond City ya está más cerca. Estoy en otro pueblo. Aquí podría encontrar gente... Gente útil. Gente que me ayude. O podría encontrarme otra de esas bestias que tienen cuernotes. Y podría morir. Escucho balazos por todos lados, pero no sé qué fregados es. Ahí se ve una mina de fragmentación. Mina de fragmentación. Mina de fragmentación. Ahí hay perros. Sabueso mutante. Ya lo están matando. No sé quién lo está matando, pero bueno. Yo no quiero problemas, así que vámonos de este lado. Vente, perrito. Carajo. No hay salida de este lado. A fuerzas tengo que cruzar por ahí. Perfecto. Perfecto. A fuerzas tengo que cruzar por ahí. Hay que deshacer esta mina. Ah, carajo. Y me morí. No puede ser posible. Pequeño error de novato. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién dijo eso? Psicópata saqueador. Ok. Psicópata saqueador. Aquí hay otro. Ahí está. Solamente le puedo dar uno, de veras. Ahí hay uno. Por aquí. Alcanzo a ver otro. Vamos. Así, así. Así, así. Así. Tranquilo. Tú tranquilo, perrito. No empieces de loco porque te matan. Bueno, no te matan, pero te hacen cosas feas. Así que tú tranquilo. Bien. Pégale, pégale, pégale. Bien. Yo aquí le doy. Yo aquí le doy. Tú no te preocupes, perrito. Munición. Me la llevo. Ey, munición. Me la llevo. Revolver. No necesito su revolver, así que... Hasta aquí estamos bien. Hasta aquí estamos bien. ¿Dónde está la munición de la otra cosa que estaba acá? Aquí está. Munición. Perfecto. Era todo lo que yo necesitaba. Ahora, Diamond City está por este lado, así que... Hay que seguir hacia acá. Y con cuidado con las minas, ¿eh? Cuidado con las minas que ya... Ya me las olí. ¿Esto qué es? ¿Está muerto? Sí, ¿verdad? Qué bueno. Qué bueno que estaba muerto. Ah, ok. Entonces por eso eran los disparos. Estos locos se andan peleando con los necrófagos. Necesito un camino para pasar. A ver, un camino para pasar. Supongo que me tendré que ir de este lado, entonces. No hay minas. Al parecer por este camino no hay minas. Por aquí. Por aquí puede que sí. Por aquí puede que sí haya algunas. Tranquilo, tranquilo. Es que no veo absolutamente nada. No sé si ustedes alcancen a ver, pero la verdad, yo no. Carajo. Ok, a fuerzas necesito abrir esta para pasar. ¿O podré dar la vuelta de este lado? ¿No? Necesito abrirla. Bueno, vamos a sacar mis destrezas de ratero a ver qué tal. ¿Qué tal funciona? Aquí no es. Tranquilo. Despacio. Tranquilo. Despacito. Despacito. Y abierto. Bien. Funciona. Funcionan mis habilidades. ¿Qué? Se está lagueando. Está pasando justo lo que comenzó a suceder cuando dejé de jugar. Cuando dejé de jugar este juego. Me lleva. Una granada, una granada. Corre, corre. Bien. Uy, alcancé a salir, ¿eh? Bueno. ¿Quieren jugar sucio? Pues jugamos sucio. Por mí no hay problema. Por mí no hay ningún problema. Alcancé a matar a alguien, por lo menos. Ahí les va una granada. Bien, bien, bien. Los estoy matando. Los estoy matando a granadasos. ¿Qué? ¿Pero qué? Me mata. Me estoy metiendo muy a lo tonto, ¿eh? Hacia allá. Perfecto. Perfectísimo. Toma. 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 ¿Qué? ¿Se escondió? ¿Y se cura? A ver, según vi, se escondió. Y todavía se curó el desgraciado. Necesito curarme yo. Hablando de eso. Oye, es que no sé qué arma tenga ese fulano, pero sí me bajó una buena cantidad de vida, ¿eh? No sé qué arma tiene, pero ese sí me baja una cantidad de vida más considerable. A ver, vamos por acá. Creo que ya no hay nadie. Creo que ya terminé con todos. Bien. Bien, si ya terminé con todos, pues yo estoy feliz, ¿eh? No, ¿todavía se escucha a alguien por aquí? Todavía se escucha a alguien por aquí. Aquí tengo otro cadáver. Agarramos esto. A ver, ¿a quién más? ¿A quién más? No me quiero invencible. Nada más te quiero matar y ya. Eso es todo. Esa es toda la situación. Híjole, ya se me acabó la munición. Ya sabía. Ya sabía. Pero bueno, tengo esta otra. Tranquilo, perrito, tranquilo. Yo sé que tú te curas solito, así que no hay necesidad de gastar cosas útiles en ti. Vamos a agarrar esto. Supongo que me bajaba tanta sangre porque tenía escopeta el fulano este. Pero en fin. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Vean cómo los hago. ¿Se fijaron cómo lo hice polvo? Esta pistola está bien loca. Lo hice polvo de un plomazo. Esta también la tengo que desbloquear. Y creo que ya era... ¿De veras ya es todo lo que tenían estos señores? Nada más interesante que esto. Si lograra conquistar este lugar... Podría utilizar todas estas... No, de hecho sí las puedo utilizar. Bien, bien, bien. Mex med. Musculeína. No sé. Nunca he utilizado estas cosas, pero... Supongo que de algo me han de servir. Vamos a... Inyectarnos un chute. Y ya que me inyecte el chute, estoy listo para seguir avanzando a mi destino. Aquí en el refri que tenemos. Nada interesante. ¿Cuál es que hacia dónde tengo que ir? Tendría que abrir... Esta puerta de acá para seguir avanzando. Pero no sé si eso me llevará al lugar al que se supone... No, es que de hecho ya estoy desviándome de mi rumbo. Pero bueno. Habrá que abrirla. Ya se rompió. Me lleva. Vamos así, tranquilo. Tranquilo. No. No. Tranquilo. Tranquilo. Que no quiero que se rompa. Ojalá. Un poquito más arriba. Bien. Con eso es más que suficiente. ¿Quién más tenemos por aquí? ¿A quién más tenemos por aquí? Me estoy desviando de mi camino. No. Me estoy desviando del lugar hacia el que tengo que ir. Bueno, voy a seguir derecho porque según el mapa... Aquí hay un camino que va hacia acá. Bien. Y ya si este camino lo sigo derecho... Podría llegar a mi destino. Y ahorita lo único que me queda es utilizar esta pistola. Que la munición de estos es... Difícil de conseguir. No me la quisiera gastar, pero tampoco quiero morir otra vez. Así que... Vámonos. Así. Diamond City. Hacia este lugar. Bien. Alguien me está disparando. No sé quién es. Pero se siente muy valiente. Así que... ¿De dónde me disparas? ¿Son dos? Ah, este es un perro. ¿Ok? Uno. Dos. Tres. ¿Qué pasó? ¿Por qué no le disparo? Ahí está. Vamos a recargar esta cosa. ¿Otro? ¿Por qué solamente le puedo disparar uno una vez? Deja a mi perrito en paz, hombre. Déjalo tranquilo. Que él no te hace nada malo. Para matar a aquel voy a tener que utilizar esta definitivamente. Porque tiene una mira que dices no manches, eh. A ver. Sí. Y... ¡Tómela! ¿Qué pasó? ¿No le alcancé a dar? ¿O qué? Ah, caray. ¿Quién me está dando? Creo que me está dando la metralleta de este lado. Ni siquiera alcanzo a ver quién es el que me está dando, pero bueno. Vamos, tranquilo. Un chute. Aquí hay otro arriba. Me están disparando por todos lados. Verás que ahorita mismo me están disparando por todos lados. Y esto se podría complicar mucho si no hago algo al respecto. Ah, ok. Ya no me acordaba que tengo que respirar para que no se me mueva la mira. Toma. Listo. Híjole, es que aguantan un buen, eh. Les estoy dando. Y si aguantan un buen estas cosas. Ah, ya sé. Tengo otra que es de francotirador. Es que se me olvida hasta. Se me olvidan hasta las armas que tengo. En serio. Con esta sí lo mato. ¿No? Oye, tiene buena armadura entonces este señor, eh. Eso significa que este señor tiene buena armadura. Y en vista... De que me están matando. Voy a tener que tomarme el agua purificada. Eh... Esta carne. Y listo. Tengo que... Matar a este fulano. Así. Pero es que ¿cómo aguanta, eh? ¿Cómo aguanta? Vean todos los disparos que le estoy dando. Y la cantidad de... De vida que él me está bajando. A ver, voy a destruir la metralleta esa. Y me voy a ir hacia allá, ya. Definitivo. Definitivo. Vean, le bajo más a la metrallada... A la metralladora automática que... Que a los fulanos estos. Uy, ya me vio. Así, así. Y... Listo. Destruida la metralleta. ¿Quién me está disparando ahora? Híjole, su. ¡Hijos de su! A ver. Necesito más carne. Gracias. Necesito la pistola. Ah, caray. ¿Qué? ¿Qué no me comí la carne? Ok. Vámonos corriendo hacia acá. Ya. Así vamos a ignorar a los que están atrás. Ya me vale un cacahuate lo que hagan. Nosotros vamos a seguir de este lado. Munición. Bien. Me la llevo. ¿Qué más tenemos por aquí? Seguridad de Diamond City. ¡Oh, bien! ¡Ya llegué! ¡Uh! Esta era la fortaleza. Ok. Estos, al parecer, están en guerra día y noche. Hola. No, no, no. Soy bueno. Soy bueno. No me hagas nada, por favor. Yo soy bueno. No me hagas nada. ¿Qué más tonterías, Dani? Estoy aquí en la intemperie, por el amor de Dios. Tengo órdenes de no dejarte pasar, señorita Piper. Pero... Me lo siento. Solo hago mi trabajo. ¿Haciendo tu trabajo? ¿Proteges Diamond City dejándome fuera? ¡Oh, mira! ¡Es esa aterradora periodista! Lo siento, pero el alcalde McDonough está que trina, Piper. Dice que tu artículo está lleno de calumnias. La ciudad entera es un hervidero. ¡Abre esta puerta ahora mismo, Dani Sullivan! ¡Vivo aquí! ¡No puedes dejarme fuera sin más! ¡Abre la puerta ahora mismo! Sí, ábrele o te la voy a partir, ¿eh? Hola. Tú, ¿quieres entrar en Diamond City, verdad? ¿Quiero entrar? Acabo de llegar, pero sí. ¡Shh! Tú sígueme la corriente. ¿Qué dices? ¿Que eres un comerciante de Quincy? ¿Que tienes suministros como para surtir el almacén general durante un mes? ¡Onda! ¿Has oído eso, Dani? ¿Vas a abrir la puerta y dejarnos entrar? ¿O serás tú el guapo que le diga a la loca de Mirna que has echado por tierra a todos estos suministros? ¡Jesús! ¡Está bien! No hay que tomárselo como algo personal, Piper. Un segundo. Será mejor entrar antes de que el viejo Dani descubra el pastel. ¡Astuta la muchacha, eh! ¡Astuta la muchacha! Tú primero. No esperaba otra cosa. Sí, ya si te matan, te matan a ti. Vamos a agarrar esto. Alcalde de no sé dónde. Sí, lo que sea. ¿Ahora qué? ¿Ya estamos aquí? ¿Esa es su declaración, señor Magdana? Alcalde tirano, cierra la imp... ¿Por qué no le preguntamos al nuevo visitante? ¿Apoyas el periódico? Lo digo porque el alcalde quiere tirar la libertad de expresión al vertedero. ¿Qué periódico? No es asunto mío. Esto no me incumbe para nada. Oh, no pretendía involucrarte en esta discusión, buen señor. No, 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 no. Parece que encajarás en Diamond City. Te doy la bienvenida a la gran joya verde de la Commonwealth. Gracias, señor, gracias. Segura, feliz, un lugar ideal para venir. Gastar el dinero, sentar la cabeza... No permitas que esta difamadora te diga lo contrario, ¿entendido? Ah, ok. Discutiendo, me mientes. Lo que tú digas, suena genial. Es igual, tampoco me quedaré mucho tiempo. Ah, otra persona sin moral. Encajarías muy bien con los ineptos de los guardias. Bueno, ¿ha venido a nuestra ciudad por un motivo en concreto? Estoy buscando algo, no responder. Persona desaparecida. No es de tu incumbencia. Bueno, hagas lo que hagas, no te molestes en acudir a la seguridad de Diamond City. Ya he tenido bastante, Piper. Desde ahora, tú y tu hermana pequeña quedáis avisadas. Sí, sigue hablando, McDonald's. Es lo único que sabes. ¿McDonald? ¿Tiene hamburguesas? Una rendida a Diamond City por parte del alcalde. Será un honor para ti. Mira, debo ir a instalarme. Pásate por mi oficina luego. Tengo una idea para un artículo en el que encajarías perfectamente. Ajá. Pues yo no creo en las chismosas, fíjate. Yo no creo en las chismosas. Bueno, como sea, hasta aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario, compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido aquí, junto al Bóndiga. Y nos vemos la próxima. ¡Ciao! 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 Gracias.